Esta es la dramática historia del Paloma Usuriado, el crack de la generación dorada de Colombia que murió acribillado en un bar sin nombre. Niño pobre de Cali, jugó al básquet hasta los 18 años, soñaba con ese estar como Jordan, hasta que el fútbol le enseñó que la magia que buscaba en sus manos estaba en sus pies. Atlético Nacional, América de Cali, Necaxa de Aguas Calientes, ganó títulos allí, pero el negro Usuriaga solo tocó el cielo en el infierno de Avellaneda. Con su sonrisa llena de dientes, vivía todo como una irresponsable aventura, bailaba salsa con la pelota y en las tribunas deliraban. Este negro tiene que ser titular, y lo fue. Con su aporte, Independiente ganó tres títulos. Hicieron un test psicológico, había que estudiarlo para entenderlo, y descubrieron que tenía la mentalidad de un chico de 15 años. Su brillo tambaleante, era el de la estrella fugaz, que hace distinta la noche con su vuelo. Con un golazo, rompió el maleficio de 28 años sin jugar una Copa del Mundo. Pero a Palomo, lo dejaron enjaulado. No lo llevaron al Mundial 90, tampoco al 94. Tampoco lo llamaron para la Copa América del 93. Su selección era una constelación de estrellas. No le perdonaron no tener la disciplina que no se le exigía a ninguno. Hasta se lo acusó de robarle oro a sus compañeros. Iba de club en club buscando algo, ni él sabía qué. Jugaba para divertirse. Si se aburría, no iba más. Hasta que llegó a Independiente. Allí hizo bolazos y regaló trazos que dejaron perplejo al mismísimo Bochini. En el 97, dio positivo. Cuando fue a declarar, no lo negó. Y le clavaron dos años de suspensión. Luego se llevó el fútbol a otros lugares. Pero las luces ya no lo seguían. En total, jugó en 15 equipos. Nunca se fue de su barrio. El 12 de octubre, allá, en Cali, siempre volvía. Regalaba dinero, le compraba botines a los pibes, a otros les pagaba los estudios. Esto es para que progresen, para que salgan de acá. Pero él siempre volvía, a pesar de los consejos de su familia y sus amigos. Una noche de verano, jugando a las cartas y al dominó, en la esquina de su casa, lo fusilaron a quemarropa. Un crimen por encargo. Salía con la mujer de un narco. Esa noche de botellas vacías, la vida del palomo se rompió abruptamente. Le metieron 13 balazos. Eso dice el parte policial. Lo que no dice es que el día que lo mataron, lo hicieron inmortal. Salía con la mujer de un narco.